A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Di, me refugio en el señor de los hombres, el rey de los hombres, el dios de los hombres, del mal del susurro que se esconde, ese que susurra en los pechos de los hombres, y existe entre los genios y entre los hombres.